No conocía Murcia No conocía Murcia yo no conocía Ahora que ya la he vivido Aquí yo me quedaría Llevo la copla en mi bar Que con fe nació en la mancha Con un mensaje de Dios Con un mensaje de Dios A la Virgen la fue ensanta De Jumilla Mazarrón De Alcantarilla Totana Esto es una bendición Porque así lo quiso Dios Bendita tierra murciana De Cartagena la unión De Gieclas a Caravaca De Cartagena la unión Igual que a Lorca La guapa O llevo en mi corazón La guapa De Cartagena la unión De Cartagena la unión ¡Gracias! 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 Semana Santa de Lorca Una belleza incomparable Un viaje a través del tiempo Una pasión diferente Un viaje a través del tiempo 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 ¡Gracias! Un viaje a través del tiempo 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 Un viaje a través del tiempo